No nos podíamos ir de Guatemala sin visitar el zoológico La Aurora Así que vamos entrando a descubrir todos estos animalitos Queremos verlos, queremos disfrutar este día al máximo Así que acompáñennos Entrando, miren qué bonito Dice, yo amo el zoológico Y por aquí entonces está todo lo que es el parque Y ahora sí, bienvenidos al zoológico La Aurora Aquí pueden ver que los pagos reales están libres en todo el parque Y los otros animales no le hacen ningún tipo de daño Por aquí abajo hay unos hipopótamos pero como que están durmiendo Entonces nos comentan que esta jirafita que está aquí Es una jirafita casi bebé y solo tiene un año Qué bonito, ¿verdad? Miren estos puertos, sí Están súper grandes Nunca había visto uno tan grande Lo bueno del parque es que hemos visto Porque los animales tienen muy, muy buen espacio para estar Saben que los animales necesitan mucho espacio Para estar como, sentirse como en su hábitat Y aquí han podido llenar un poco de eso Porque veo que hay mucho, mucho espacio En cada una de las... Digamos que no hay jaulas Porque si pueden ver Bueno, aquí Pero si pueden ver allá Está súper abierto, miren Miren ese elefante Ahora nos acercamos para poder verlo mejor Y ya hemos venido con nuestros suéteres de Animal Free Porque estamos en el zoológico Y ya saben cómo es el asunto Miren qué belleza Miren qué belleza Miren qué belleza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La vaquita se acercó. Es que se come la cámara. Hola. Tomálele una foto y... Entonces por acá tenemos a los rinocerontes blancos. Esta área donde estamos, que le llaman pérgola, era lo que antes era una jaula para algunos de los animales del zoológico. Pero como han ido creándoles espacios más adecuados, más libres, más cercanos a su hábitat, han dejado estas pérgolas vacías para que la gente se refresque y recuerde que en un pequeño espacio tenían un animal en cautiverio y están buscando siempre darle un mejor área para que los podamos disfrutar, pero que ellos también estén mejor. ¡Gracias! 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 ¡Ay, me asustó! ¡Ay, yo dije que se está haciendo! ¡Ay, no! ¡Miren que bonito! Por aquí están los mapaches. Que son los mismos, dice que... su nombre proviene de Naos Mapactil... Que quiere decir que tiene manos, por su habilidad, en las patas delanteras. Que se alimenta de cangrejos, peces, anfibios, aves, mamíferos y hasta de frutas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.